¡Buenas chavales! Bienvenidos a SQC Games, donde hoy vamos a ver otra de las mejores armas que están dentro de Assassin's Creed Odyssey. En este caso vamos a ver la lanza Flax del Olimpo. Es una lanza que para mí, para mi estilo de juego, me encanta. Es una de las mejores. Vamos a verla con detenimiento y vamos a ver para qué nos viene bien, porque no es una lanza de combate. Luego lo veremos. Es una lanza que nos va a venir bien por otras características. Antes de empezar con la localización, deciros que para conseguir este arma vamos a necesitar el tridente de Poseidón, que ya lo vimos en otro de los vídeos y os lo dejo arriba, que lo que nos permitía es respirar bajo el agua. No es obligatorio, pero nos va a venir muy bien. También deciros que en este sitio hay muchísimos tiburones. Tener cuidado antes de tiraros al agua e ir acabando uno a uno con ellos para que no nos den ningún susto. Bueno, entramos con la localización. Se encuentra al lado de la isla de Tera. Os quito un poco el zoom del mapa para que os orientéis. Y en este punto aquí tenemos un naufragio y es donde vamos a tener que ir a buscar esa lanza. Hay un cofre legendario debajo del agua, como os indicaba, y es aquí donde la vamos a conseguir. Bien, pues una vez que nos hemos deshecho de los tiburones, muy importante porque si no nos pueden dar un susto, bajamos. Entonces, como veis, tengo oxígeno infinito por lo que os comentaba al principio. Por eso es muy importante llevarnos el tridente de Poseidón, ¿vale? Porque vamos a tener oxígeno infinito y es un sitio donde se nos puede complicar con las peleas de los tiburones, ¿vale? No es porque esté muy profundo ni vayamos a perder el tesoro, pero sí se nos va a complicar por el tema de las peleas. Y este cofre lo que contiene es el que os comentaba, el Flax del Olimpo. En este caso es una lanza legendaria que nos da 15% de daño de asesinato, 20% de adrenalina por crítico, ¿vale? Y 100% de daño, pero daros cuenta de eso, ¿vale? Hacemos un 100% de daño, que se supone que es un 100% de daño base, ¿vale? No con las armas que tengamos equipadas. Y la salud se limita a un 25%. Eso, como veis, si nos equipamos con otra lanza, incluso con otro arma, ¿vale? Si os fijáis en las estadísticas de abajo, ¿vale? Perdemos muchísimo, muchísimo daño en cualquier categoría, ¿vale? Pero muchísimo daño. Hacemos muchísimo daño menos cuando nos equipamos otro tipo de arma. Ahora bien, este arma, como os decía al principio, no nos va a servir para combate, ¿vale? Si vamos a ir combate cuerpo a cuerpo, lógicamente la salud lo que nos va a hacer es ser tan bajita que en cuanto nos den dos golpes ya hemos muerto, ¿vale? Entonces, ¿para qué lo vamos a querer en combate? Ahora, si vamos en sigilo a asesinar directamente o si vamos a cazar con el arco, vamos a encontrar que este arma es estupenda, es magnífica. Ahora lo vamos a ver. Lo que nos quiere decir eso, ¿vale? Daros cuenta que las armas, aunque las tengamos equipadas como secundaria, si no las estemos utilizando, vayamos a usar el arco, las estadísticas nos las sigue dando. Como veis abajo, yo ahora mismo no lo tengo equipado, no tengo Flax equipado. No conseguiría matarle ni ahondándole en la cabeza. Bueno, y ahora mismo lo acabo de equipar para que veáis la diferencia, ¿vale? Y a este soldado, por ejemplo, le dé donde le dé del cuerpo directamente, ya si le doy en la cabeza ya me lo cargo, pero si le doy en cualquier parte del cuerpo me lo voy a cargar. Eso no va a pasar, lógicamente, con soldados de rango más alto, ¿vale? Pero sí es verdad que le va a quitar mucha más vida que si no la lleváramos puesta. Entonces, tanto para si utilizamos las habilidades de caza como las de asesinato, esta lanza nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque se supone que no tenemos que dejar que nos detecten, ¿vale? En cuanto nos detecten, eso sí, hemos perdido la misión porque si nos dan dos toques estamos muertos, ¿vale? Pues nada, chicos, esa es la potencia que tiene esta lanza, este Flax del Olimpo, y por eso me gusta a mí utilizarla. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!